Durante el embarazo es importantísimo mantenerse bien hidratada, pero no, con el agua no es suficiente. Hay otras formas de hidratarse además de beber agua y deberías empezar hoy mismo a incluirlas en tu día a día. Las frutas y verduras frescas están llenas de agua. Melones, sandías, pepinos y lechugas, por ejemplo, tienen un alto contenido de agua. Son una forma deliciosa de hidratarte. Las sopas y los caldos también son una excelente opción, especialmente en los días más fríos. Además, pueden ayudarte a satisfacer tus necesidades y áreas de vegetales. Y por supuesto, no descuides tu consumo regular de agua pura. La clave está en la variedad y el equilibrio. Una curiosidad, los pulmones se componen de un 90% de agua y son clave para enviar oxígeno a nuestro bebé. De ahí la importancia de hidratarse. ¡Hasta la próxima!